Voy a recitar, son del compañero Santiago Liberal y espero hacerlo y quedarle en buen lugar ya que él es doblador de voz en películas, o sea que haremos lo que lo damos Dame solo una palabra Dame solo una palabra, una frase terminada un subconjunto marcado, un pretérito perfecto, un verbo que huele lento un presente con sentido Dame una expresión concreta cuelga entre sopa de letras busca por las diagonales sinónimos cariñosos Dame una rima perfecta, dame un poema con rima, dame rima y si no rima dame un verso y me contentas dime todo lo que quieras dime lo que tú prefieras dime porque yo te escucho y escucho porque tú decides nada sólido nada sólido no hay nada sólido que me induzca a escribirte de este poema dejemos que la arena se moje una y otra vez cuando la pleamar lame con fuerza la orilla declinar toda culpa es dejar que la misma recaiga en otros hombros y los miembros están ya tocando suelo caídos sí, caídos intento aplomarlos para continuar viviendo pero la vida no tiene memoria es simplemente un escollo más que hay que salvar en cada instante y yo amor en tu presencia no encuentro nada sólido para seguir viviendo ¿quién habla de la soledad del poeta? un papel en blanco una taza de café el sentimiento que desea salir al exterior frases encadenadas llenas de fuerza desafiantes vivas retadoras provocadoras un poema puede acabar en la boca de un ascensor o en la esquina de una mesa inerte ¿quién habla de la soledad del poeta? ¿quién se atreve a dejar al poeta en la espesura? sólo el bate ve la luz donde nadie la encuentra busca ríos y cascadas donde la sequía perdura durante siglos forma oasis de colores en los áridos desiertos busca el sitio justo el hueco perfecto la palabra única que ajusta en el lugar donde debe encajar por eso el poeta nunca estará solo aplausos aplausos aplausos